Pichu, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Diego, ¿cómo andas, loco? Feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Pregunto, ¿es hoy o me mandé como un kamikaze? ¿Cómo? ¿Es hoy o me mandé como un kamikaze? Es hoy, es hoy. Ah, vamos. Feliz cumpleaños, Pichu, querido. ¿Qué pasa con Uruguay y en las eliminatorias que se vienen? Vamos primero vos, ¿qué te parece? Mirá, el otro día entró al bar del canal, después de los dos partidos eliminatorios, estábamos todos ahí, después del partido de Argentina-Paraguay. Habíamos jugado contra Ecuador, y por favor abre la puerta del bar, primero que te entra tocando bocina, el estacionamiento del canal tocando bocina como un loco. No, pero el Pichu. Y después se baja el auto, todo agrandado, y dice, ¿quién me aprimieron a ese eliminatorio? Le volaban pa, le tiraron de todo. Qué bien están, ¿eh? Es grande el maestro, ¿eh? Bien, bien, bien. Y eso que no tenemos a Cavani y a Suárez vos, escuchame. Sí, es verdad, ¿eh? Estamos, 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 bueno, a Argentina también ahora Messi, abuelo, está complicado, estamos complicados los dos. Por ahí se viene, te voy a contar algo, me parece que le van a ofrecer a Boca, es difícil, ¿eh?, que pueda pasar, pero bueno, uno de los nombres que suena, hay varios centrales que suenan, uno de ellos es Godín. ¡Uh! ¿Godín? ¿Mirá? ¿Eh? ¿Qué dato? ¿Va a atacaso, eh? Para Boca, ¿eh? Te escuchamos una cosa, Diego. Sí. Mirá, ahora Seba que me comentó, que me comentó eso. Sí. Diego, vos sabés que el otro día me, tengo un amigo que es este, medio equipier de Atlético de Madrid, yo no sabía nada, que era del Cerro, yo lo conozco de antes, y vos sabés quién es fanático del 5 de Cicay? ¿Quién? Diego Godín, señor. ¿En serio? Mirá. Dios, señor. Y hoy me dijeron que Lodeiro quiere ir al programa, terminan los partidos y viene Lodeiro al programa. Ah, ojalá, si viene Lodeiro. ¿Qué pasa con los uruguayos? Sí, loco, se ha llenado de uruguayos al final. Estamos llenos de uruguayos, escuchame, yo lo que te digo es una cosa, River salió campeón de las Libertadores con Mora, Sánchez, Liudés y Mayada. Sí. Boca está, está bien que volvió Carlitos Tevez, pero ¿quién le dio el gol más importante de Boca en este campeonato, que supuestamente es contra River? Lodeiro, papá. ¿Y quiénes tienen la llave de todos los edificios? Nosotros. Los uruguayos, con los encargados, que son todos uruguayos. O sea que Diego sabe que siempre los jodos porque me tengo la pelota llena. En cualquier momento, a alguno me va a pegar una ñapi. Y sí. Porque le digo, digo, nosotros tenemos seis campeonatos en el mundo. ¿Qué? ¿De qué? Escúchale. Que sí, digo, 24 y 28, que son Olimpiadas, que la FIFA no los dio como mundial, o sea, son 24, 28, 30, 50, después está el mundialito del 81. Pero no podés contar el mundialito. Los cuentan como las estrellas, como son el 78, el 86, este te cuenta cualquier cosa. ¿Qué equipo es el mundial 81 del mundialito ese en Uruguay, eh? Sí, una joda eso. Pero bueno, salimos campeones, yo qué sé. En realidad tenemos cinco, porque el Panamericano este que ganamos no lo va a apuntar. Ah, bueno, bueno, está bien. Su hijo de puro. De Racing de Montevideo es Pichutti. De Racing de Montevideo, y bueno, y vos sos de Deportivo Colonia. Yo soy de Plaza Colonia. Plaza Colonia, perdón, Plaza Colonia. Somos los dos verde y blanco, así que mando un cariño a toda la barra uruguaya que está escuchando. Diego, gracias por acordarte, y ya que estamos al aire, te quiero agradecer, porque sos artífice de estos últimos años, fueron los mejores de mi vida, porque vos rompiste la pelota para que yo vayas a solidificar, y fue lo que mejor me pasó en mi vida. Así que te agradezco al aire enormemente, Diego Colonia. Un abrazo grande, Pichutti. Lo que me costó que venga, hijo de puta, eh? Mirá, te voy a decir dos cosas. Las dos tipos que más me costaron convencer, Pichu Estranero y Marcelo Benedetto, que está acá en la mesa con nosotros. Los dos. Me costó Marcelo también, eh? No sabés lo que era saludable. Marcelo fueron dos meses, arduos, eh? Tenía razón leuco, eh? ¿Cómo te iba? ¿Cómo te iba? Es jugador, Pichu. Tenés que venir, Pichu. Alberto Keman, el relator uruguayo. Es jugador, si ese es otro. Pichu, ¿podés relatarle a Marcelo un gol de ese gran relator que tanto te gusta, Kechman, el relator uruguayo? La rompe. Marcelo Benedetto. Escucha, escucha esto. Pará, 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 pará. Contá el día que transmití en el aire, libre. Ah, lo puedo decir? Sí, sí, con la cerveza, todo. Pero contá la anécdota. Pero puedo, puedo mandar la puteada. Sí, 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 no, no. Sí. Bueno, esta anécdota es así, pero es verdad, eh? Es verdad y es verídica también. bien, 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 bien. yo estaba en mi cuarto escuchando fútbol, era pendejo, tendría 15 años, más o menos, jugaba Peñarol Internacional de Porto Alegre, Copa Libertadores. Internacional de Porto Alegre le venía dando un baile a Peñarol 5 a 1, perdiendo, jugaba Bengochea. Este, entonces de repente, Kiesman Agarrante decía, amigas, amigos, estamos aquí, en Porto Alegre, transmisión de condiciones inocuas, totalmente, estamos en un tablón, porque ni, ni una cabina nos dieron para transmitir, nos están tirando escupitajos, nos propilan impropedios, pero seguimos acá, transmitiendo para todo el pueblo uruguayo, perdón, si de repente, se nos va un poco la boca, pero esto es inconcebible, no se puede transmitir de esta manera. Atención, avanza la salarilla, a Bengochea, ¡pau! ¡Ah! Contra Peñarol, vamos a ver si es cuesta, Peñarol, atención, no quiero ser reiterativo, estamos transmitiendo condiciones inocuas, no quieran escupitajos, no propilan impropedios, esto ya es imposible, es inconcebible, atención, a Bengochea, vamos a ver si puede, contrapa Peñarol, prepara la pelota, atención, ahí viene la pelota, ¡ay, la puta que lo parió, hijo de puta! ¡Ay, me acaba de tirar un vaso de cerveza por la espalda, y esto ya no es inconcebible! ¿Esto fue verdad? Fue verdad, señor, fue verdad. Imagínate al tipo, ¡ay, la puta madre! Y dijo otra cosa peor, dijo, ¡ay, la cosa! ¿Qué dijo este tipo? Feliz cumpleaños, saludos a la banda ahí que tenés en casa, a la familia, así que un abrazo grande. Y no te olvides del Lobo Malo, ¿eh? No, por favor, ¿qué le va a pasar al Lobo Malo? ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Qué grande!